No escucharé. Listo. Entonces, miren, la exposición básicamente es hablar de los tipos de ecosistemas que hay, de los diferentes ecosistemas que hay por cada una de las regiones. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les tocó la región andina, pueden hablar de bosque andino, bosque alto andino, páramo, etc. No, ahorita los pedimos con los compañeros, todo bien. Ahorita pedimos los números a los compañeros. ¿Listo? Listo. Bueno, si te tocó la Amazonía, pues vas a encontrar obviamente bosque húmedo tropical. O sea, también llamado bosque lluvioso. ¿Listo? Vas a encontrar algunas zonas de bosque de reserva, ¿sí? Como en la parte del Chiribiquete también. En la región insular, bueno, esto sí tiene una mano de ecosistemas. Pues tiene bosque húmedo tropical también, tiene arrecifes de coral, tiene estuarios. ¿Listo? Región pacífica. ¿Listo? También bosque lluvioso, bosque húmedo tropical. Podemos encontrar allí, bueno, obviamente, mares, sí, arrecifes también. Todo el océano pacífico, pues ahí está. Orinoquía. ¿Listo? Bueno, la Orinoquía, obviamente son, tiene bosque húmedo tropical. También puede tener en algunas zonas bosque seco tropical. Se caracteriza por las llanuras, o sea, muchas hierbas en sus ecosistemas. Y por último, el Caribe, que principalmente predomina el bosque seco tropical. En casi todas las regiones, pero en algunas tienen bosque húmedo tropical también hay. ¿Listo? Y, obviamente, pues el océano Atlántico y todo el mar Caribe. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿qué me escriben acá? Liz, porfa, ¿qué pasó? ¿Quién está escribiendo todo eso? Madeline, ¿qué pasó? Habla, no escribes. ¿Pero por qué quieres que te cambie? ¿Qué pasó? Ok, bueno. Entonces, mis pequeños. Ahí están. Ahí están los grupos, Madeline. Madeline, no. Si sigo molestando, Madeline, le voy a bajar contra su grupo. Más. ¿Se compró el qué, profesor? Le voy a un disco en chocolate. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Hasta ahí bien. Y acá le vamos a poner exposiciones, sexto. Sexto. Ah, sexto. Porque después de estas vienen las de la. Acabo de poner las de la. Es fácil y divertido. Bueno. Entonces, ya todos tienen claro su grupo. Del grupo uno. ¿Qué pasó? ¿Qué? Profe, yo no me acuerdo. ¿Qué? ¿Qué? Nada, profesor. Todos entendimos lo mismo. Sí. Del grupo uno, todos pueden tener contacto. Tienen sus números de contacto. No es aún. Lo que pasa es que yo no tengo WhatsApp. ¿Quién no tiene WhatsApp? Yo, Google, Manuel. ¿Y no tienen Zoom, por ejemplo? Google Meet. Obviamente. Obviamente que tiene que tenerlo de no, no tendría Gmail. Vamos a hacer una cosa. No entiendo. No le entendí nada. A ver, vamos a hacer una cosa rápidamente. Voy a organizar los grupos, como aparecen acá. ¿Listo? Son seis grupos. Y los voy a... Por eso, no pasa nada. ¿Es para qué? Para darles el número de contacto o cómo se van a... Entonces... Yo les voy diciendo... La sala. ¿Listo? Y ustedes... Se meten a esa sala. ¿Listo? Espérenme. No, igual al que no esté en la sala que le corresponda, le voy bajando a su grupo. Y bajémosle a 30 puntos de una vez. Sí, pero... Una sugerencia. Listo. Ahora... Andina. Sala 1. Sala 2. Amazonía. Sala 3. Insular. Sala 4. Pacífico. Sala 5. Orinoquía. Sala 6. Caribe. Rápido. Métanse a sus grupos amigos. Tranquilos con los presenciales. Tranquilos con los presenciales. Tranquilos. ¿Cuáles son los... ¿Cuáles son los... ¿Cuáles son los... Listo. ¿Qué pasó, amor? Eh, profe, que si... Vengo a pasar a este tipo de páginas o algo así, o sea, páginas de libro, ¿verdad? De... Para... Para... La... Regiones. Bueno, lo que pasa es que seguramente en el libro se aparecerán regiones, pero nos sirve más el... La internet. Profe, ¿cómo nos lees de ahí? Pues si no mandamos... No, más. Sí, profe. Sí, profe. No, sí. Listo. Eh, ya todos están en sus grupos. ¿Qué pasa con Madeleine? ¿Qué pasa con Rojas? Con... Profe, una pregunta. Bueno, Rob. Dime. Profe, ¿yo estoy en el grupo de la orinoquía? ¿O en el grupo de la orinoquía? No te escucho. ¿Estás en alguien? ¿Cuál? O sea, aquí te estoy preguntando tú, ¿cuál estoy? Ah, no sé. Profe, la... Primero no sé quién eres, ¿quién está hablando? Juan Rojas, profe. Rojas. ¿Aca hay un Rojas en la orinoquía? ¿Aca hay un Rojas en la orinoquía? ¿Qué será? Ah, sí, profesor, y yo. ¿En qué sale la orinoquía? Ah, no. ¿Seis? Eh, cinco. Gracias, profesor. Profe, este es un tema que es biología, ecología, físico. Ecología, ecología. Ecología, gracias. ¿Los decimos en el grupo de la orinoquía? Ah, sí. Sí, señor. Forero, ¿cuál es tu grupo? Forero, yo estoy en el grupo de delgados. Foreros, todos sanados. ¿Dos? ¿Tres? Un celular, ¿no? Ah, no, mentiras, tres. Tres, tres, tres. Dime, amor. Eh, profe, ¿qué me sirve esa pantalla? Madre. Toma. Esa sí sirve. Sí, profe. Pero no para las regiones, sino para entender qué son los ecosistemas. ¿Cómo sirve, profe? ¿Algo es algo? ¿Pero no sirve? Pero no sirve. ¿Me dejan la? ¿Qué pasó? Lo que ibas a hacer es entrar a los grupos y los participantes de presentación de ese grupo van a dar un número de teléfono. Sí. ¿Quién está en el grupo 1? Uy, no, volvió. ¿Cuántos chicos hay afuera? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque se puede, ojo, conste, se puede de uno al tiempo. Solo de uno al tiempo. Y todos se fueron. Bueno, bueno. Ya te. A mí no me importa. A mí no me importa si se van a ir a jugar fútbol. No me importa. No me importa si se van a dar besos con el novio. No me importa. A mí lo que me importa es que solo puede salir de a uno. De a uno. Si quieren ir allá a jugar, a hacer barras, lo que quieran, no me interesa. Pues obvio. Porque con el tapado, Carmen. Sí, profe. Entonces. A mí no me interesa. Lo único que me importa es que solo puedan ir de a uno. ¿Quién es allá? Allá, yo sé. ¿Dónde está? Ay, no, profe. ¿Quién es allá? O sea, solo dos niños están afuera. Sí, pero se lo mandó. Lo mandó. Listo. Bueno. Eh. ¿Por qué ese moro está allá afuera hablando? Dos compañeras salieron. Le bajé puntos, compañera. Bueno. Vamos a entrar acá. Hola, gente. Hola, profe. Hola, profe. Hola, mis amores. Esperamos. Te repito. Profesor, ¿podría habilitar la opción de compartir pantalla, por favor? Sí, profe. Sí, profe, por favor. Ya la habilito, ya la habilito. Ok, gracias. Sí. Listo. Ey, ¿qué pasa? ¿Cómo? Bien, entonces, acá. Nos vamos a ir a grupos y al primer. ¿Qué tenés del primer grupo? No. Hola, Díaz. ¿Qué está mostrando? Perdón, profe. Eh, amigos, hola. Sí, porque. Hola. Hola, profe. Chiquillos. Ya tienen el contacto para que todos se puedan comunicar y eso. La única que está acá presencial es Núñez. Ella ya les pasó el número, creo que a Madeleine, ¿sí? Sí, profe, acá la tengo guardada. Entonces, no sé si ustedes van a hacer un grupo, lo que sea, lo que quieran. El hecho es que cuadren para reunirse y verificar el trabajo. Bueno, profe. Ok, profe, ya nos damos los números y nos cuadramos. Listo, muy bien. Gracias. Excelente, excelente. ¿Quieres me van a escribir? ¿Quiénes le van a escribir? ¿Quién, yo? ¿A Madeleine? ¿Le vas a escribir a la compañera? Él sí, profesor, tengo ahí. ¿A qué hora? Y se puede lo más pronto posible, o sea, ya. No tengo datos, amigo. No, yo sí. Ok, pero cuando llegues a la casa ya tienes el mensaje de los compañeros. ¿Listo? Chao. Es que yo tengo un... No, pero sí, señor. Deberías estar en tu puesto para que no le bajemos a tu... Más. Más. A ver, acá. Ay, ¿ya llegó el profe? Hola. Hola. Profe, yo estaba trabajando juicioso. No me pongan... Estamos trabajando. Ey, amigos, silencio. Esperen, esperen, esperen. En este grupo, ¿quiénes estamos? Está... ¿Quién? Áñez, ¿dónde está Áñez? Borrero, ¿está ahí? ¿Dónde está yo? Ahí. Sánchez, Laura, ahí. Castillo y Ortiz. ¿Listo? Acá estoy con Ortiz, Castillo. Ortiz, Castillo y Áñez. Listo. Les voy a pasar... ¿Quién está acá? No se la arroña, sí. ¿Ustedes tienen el número de contacto con los compañeros? Sí, señor, ya creamos hasta un grupo. ¿Ya todos están en ese grupo? Ya creamos hasta el grupo. Pero estás en el grupo. Ah, el de Camila, sin idea. No, ya le agregué, se me había olvidado. Sí, está en el grupo. ¿Camila está? Sí, profe, ya la añadí. Listo. Entonces, en ese grupo cuadran toda la información. ¿Estamos? Ok. Bueno, profe. Listo. Bien. Dale, jo, hable. ¿Usted qué va a seguir? Son las tres. Insula. Hola, profe. Sí. ¡Hey! Muchachos, ¿qué pasa? A mí no me interesa eso, me interesa. Es que piensen. No, no lo puedo creer. Listo. Entonces, ¿dónde está Forero? ¿No está Forero? Bueno. Profe, Forero sí está, pero que tiene mal internet. ¿Está Forero? Delgado. Aquí estoy, profe. Ya tengo la presentación. Ya estoy haciendo la presentación. Mesa. Presente, profe. Y los amigos Roa. Acá están los amigos Roa. Hola. Hola. ¿Ustedes tienen... WhatsApp o algo? Sí, pero de... Listo. Entonces, en el chat les voy a dar el número de los hermanos Roa para que los agreguen a un grupo o algo así. ¿Cómo es? Dale, profesor. Para que te descanse de mi segunda. 96. 4.502. 4.502. Así está bien. ¿Estamos? Muchachos. Muchachos, profe. Dale. Guárdenlo de una vez porque no sé si se borre cuando yo me vaya, me cambie de salida. Dale, profe, ya. Ya lo tengo copiado. ¿Qué pasó? No se borra, profe. Bueno, no importa, por eso voy a esperar. Uy, pero es que estás intenso. ¿Qué reviso? ¿Qué? ¿Qué? Sí, todo libro te sirve, mi amor. ¿Qué? ¿Qué? Laya, ¿no? Dime. ¿Ah? Estoy asignando los grupos para que se puedan comunicar. ¿Me das un poquito de paciencia? No, 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 o sea. ¿Quién no hace? Sala 4. ¿Quién es el tema 4? Nosotros. Nosotros. Pero están ahí. López, Peña, Muñoz, Gómez. ¿Ya tienen número de contacto y eso? Yo tengo el de salida. Por eso. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Quiénes. Levanten la mano. Peña. Yo tengo el de todos. Entonces, ustedes. Ah, ¿tú tienes el de todos? Es el de todos. Eso. Entonces, háganse un momentico allá en la esquina. Venga. Y concretan para el trabajo. ¿Para cómo van a hacer el trabajo? En silencio. Sala. Bajito. Bajito. Listo. No meter el volumen. Orinoquía. 52 páginas de todo lo que hay. Hola. Oiganos. Hola. Hola, 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 hola. Hola. Hola, profe. Chicos, chiquillos. Hola. Escuchenme un momento. Escuchenme un momento. ¿Están todos los del grupo acá reunión? Sí, profe. ¿Ya están haciendo la presentación como tal? ¿Sí? Sí. Bien, muchachos, bien. Entonces, ya saben, entre ustedes concretan. Si necesitan agregarse entre ustedes los números, ahí tienen en el chat. Ok. Y ya. Era eso. Era para ver cómo estaban. Ok, profe. Ok. Región Caribe. Hola. Listo. Mis chiquillos, ¿me escuchan ahí? ¿No me escuchan? Hola. Sí, profe. Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Listo, esto es esta. Yate acá. Aquí. Esta Beto. Esta Beto. Allá. Profe, acá estoy. Está López. Ardila. Chris y Laya. Bien. Entonces, amigos, les voy a pasar. ¿Cómo queda más fácil? Acá por el chat. Ustedes estamos en el WhatsApp. Sí, el chat de ella. Perdón. Listo, no importa. Que sea el de tu mamá. Lo importante es que se agreguen en un grupo. Y ahí concreten para trabajar, donde ya está en la casa. Entonces, ¿te lo sabes? 3, 11. 3, 11. 2, 57. 3, 6, 79. Y este es el de? Ruiz. No, no, no. Profe, pero yo tengo un número de dos, uno, falta el de Manuela. Bueno, pues igual es el que cree primero el grupo. Profe, yo ya creé el grupo. Me falta añadir a Ruiz y a Laya. ¿Te falta el número de quién? De Ruiz y Laya. A Laya. Ruiz y Laya. Es 3, 2, 1. Esto no escribió. 3, 2, 1. 9, 3, 3. 4, 7, 9, 9. ¿Así? Sí, pero sí. Ahí. Ahí. No quiero. ¿Qué pasó, qué pasó con ella? ¿Me lo vas a dar? No, para el número de Manuela. Para. De Manuela. ¿Quién es Manuela? Manuela. ¿Qué apellido es? Beto. Beto Pineda. Beto. ¿Quién creó el grupo? ¿Manuela? ¿O Laura? Eh, Manuela. ¿Cómo? Eh, Manuela. No entendí. Profe, yo creé el grupo, ya les envié de todas formas el chat, mi número de teléfono en el chat. ¿Esto ya el grupo? No, el grupo ya está hecho. El grupo ya está hecho. O sea, Manuela, tú tienes el número de todos. Y ya te pasé los otros dos. Bueno, sí. Ella dijo que tenía el número de todos, ella ya creó el grupo. Entonces, cuando ustedes tengan datos, les va a llegar el mensaje. Bueno, listo, ahora sí. Ya quieren organizar los grupos. ¿Ya cuadraron, muchachos? ¿Ya cuadraron, muchachos? Ah, bueno, me gusta que la tengan clara. Tiene que ser en grupo. Sentadola ya. Bueno, restémosle el puntico porque se han portado bien. Entonces, si tenía menos 15. O le menos 10. Tenía menos 10. Y ahora está menos 5. ¿Y tú? ¿En qué estado te encuentras hoy? ¿Chan? ¿Chan o Chan? ¿Cuánto tiempo queda para que se corte? 10 minutos, 10 minutos, ¿cierto? Sí, señor O sea, 10 minutos, ¿para qué se corte la sesión? Hice 5, no entiendo eso Dime ¿Qué? Bueno ¿Cómo que? ¿Cómo que? Hola, profe Hola, profe Profes, qué pena por ahí, gallo ¿Verdad? Bueno Laya, Laya, Arroa, hermano, le va a bajar No, tranquilo, no, yo estoy tranquilo Pero usted no ¿Dónde está Arroa? No, no, Dios Oye, ¿qué es el servicio? No Por culpa de ellos, insular, ¿no? Esperemos cómo sigue el comportamiento aquí al final de la clase Pero se pone a meterle calvazos a su hermano No importa, en mi clase, eso no debe pasar En mi clase Si ustedes están allá en su casa, en su cuarto Háganlo Bueno, mis amores Toco volverle a restar los otros 5 punticos ¿Sí? Capaz No me tientes, no me tientes Entonces, ella se va a dar con él Bueno Con tal de que no interrumpa la clase Todo bien No, pero Todo bien Todo bien Igual tú decís Tú sabes que yo voy a calificar algunas cositas Como los apuntes Si puedes tener tu grupo ahí anotado Pues perfecto Entonces, muchachos Terminamos acá con esto ¿Listo? Sí, señor Colombia es un país muy bello Pero es un país además Que tiene unas características muy especiales Lo primero Es que Ahí La cordillera de los Andes se divide en tres ¿Cierto? Separando varias regiones de Colombia Luego Hay una cuarta cordillera Que es la cordillera del Océano Pacífico La cordillera del Pacífico Que todavía está oculta en el agua Además Se le suma que nosotros estamos en toda la mitad de El planeta O sea, en la zona De Torría se llama ¿Cierto? Y eso que implica Que nosotros tenemos las mismas condiciones Durante todo el año Sin embargo Sin embargo Este País Digamos que Se ha diferenciado Por su geografía Tanto como las cordilleras ¿Sí? Entonces en la región del Pacífico ¿Qué cordillera encontramos? Acá ¿Vamos a llamar la cordillera del Pacífico? ¿La que limita el Pacífico? Cordillera O Occidental ¿Listo? La que Atraviesa La mitad del área andina ¿Cuál es? Acá La central ¿Cuál es? Y la que queda acá Entre el límite De la andina Y la orinoquía Es la Oriental Por eso está acá Tabogo Si no O sea Bogotá Obviamente La cordillera oriental Se extiende No solo hasta Colombia Sino llega hasta una muy buena parte de Venezuela ¿Listo? Que hay bien metidita Tenemos una parte De llanos Que principalmente Es la orinoquía Porque en la Amazonía Lo que tenemos es una Región muy selvática ¿Listo? Ahora Como ustedes saben Todas las regiones de Colombia Van a tener características Específicas Culturales Cada región Tiene cosas Específicamente De su cultura Muy Muy, 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 muy Concretas ¿Listo? Entonces Cuando nosotros hablamos De las distintas regiones Pues tenemos que hablar Que esa cultura Que está ahí También se da Por el ecosistema Que han tenido ¿Sí? Entonces es muy normal Que nosotros En la región andina Gran parte De las personas Que vivimos en la región andina Pues usamos Ropa de clima frío ¿Listo? En la región andina ¿Hay tierra caliente? Sí, claro que sí la hay Obvio Obvio ¿Listo? Como el Tolima El Huila ¿Listo? Partes de Antioquia Que son muy calientes Santander Tiene zonas Demasiado calientes Pero Una buena parte Sobre todo acá Hacia la sabana de Bogotá Nosotros vamos a encontrar Que Hay una Eh Característica Y es Ecosistemas De clima frío Pero entonces También podemos encontrar Ecosistemas De clima caliente También En la región andina ¿Sí? O sea Es muy variado En la Orinoquía Principalmente Se caracteriza Por Los vianos Por ejemplo Hay zonas Que son características Y Tienen animales Incluso Que son muy características De cada una de las zonas Por ejemplo La Orinoquía Si hablamos de los llanos ¿Cuál es uno? ¿Cuál podría ser un animal Muy característico De los llanos? El chigüiro Por ejemplo ¿Sí? ¿No conoces el chigüiro? Es un animal De un rato Mira El chigüiro Ya te lo muestro Pero para que lo tengas Como referencia Es el roedor Más grande Más grande Del mundo El roedor Más grande No es una rata Porque las ratas Son otro género Las ratas son Género ratus ¿Sí? Género ratus En cambio Digamos la La ratica ratatouille Son las ratus Norbergicus Se llama esa especie Ratus Norbergicus Es la de ratatouille Es nombre científico ¿No? Nombre científico Ahora El chigüiro Disney va a sacar Una película ¿No? De Colombia Véanlo 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 Ay no sé Si me hizo el día Eso hay que ¿El colegio de indias? Chigüiríe No mentiras Mira Esta es la especie Ya se las pongo Todo bien Bueno Bien Hidro Coerus O hidroquerus Hidroqueris Eso se pronuncia En latín La ch Suena como k Y la oe Como e Y la ae También como e Entonces sería Hidroquerus Hidroqueris Así se llama la especie Hidroquerus Hidroqueris Y es el roedor Y es el roedor Más grande ¿Cierto? ¿Nunca han visto Un chigüiro? No Ya más que del piso Más o menos Hasta acá puede llegar Un chigüiro Un poquito más Abajo de la mesa Por ahí Claro Vamos a comer Que ahora los chigüiros Ahora Sí, claro Es delicioso En el llano Acostumbran a comer Mucho chigüiro Este animalito Es de los llanos Pues más o menos Como así Y ellos comen Mucha Suelen comer Mucha madera Recuerdo yo Algún día En mi carrera A nosotros nos hacían Algo que se llaman Salidas de cama Entonces Nos llevaban A un sitio Y ahí nosotros Teníamos que hacer Fuerzas y muestras Y yo tenía Una cosa que se llama Una jama Todos conocemos Una jama ¿La qué? Jama Ah, ¿y por qué no salió? Una jama Una jama ¿No sale? ¿Será con J? No, es con H ¿Ustedes han visto La red con la que atrapaba Esponja medusas? Ah, sí Eso se llama jama Entonces yo tenía una Para atrapar insectos Y la dejé al pie De un chigüiro Y cuando volví Ya no había palo Se lo comió Estaba solo el cosito Con la rata Con la malla Eh, profe Ya cambiaron Muchísimas Ya no O sea Ya no te comentan Todos los chigüiros No Sí, profe Eh, se comen mucha Ay, no No Eh, ya